¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este, crema facial aclaradora para mí, el rímel de Galilea para probarlo, querida Andrea Legarreta, este que me encanta, el que me gusta más es este. Este es un corrector. Un refrescante bucal y varios delineadores. Y aquí está un polvo compacto. Este, no recuerdo si lo pedí para mí o para... ...para pedido. Es poquito pedido. Este es un polvo, delineadores, rímel de Andrea, corrector. Estos perfumes pequeñitos. Este es el de Dora. Esto. Esto. Por nada. Crema aclaradora. Mamá, mamá. Un refrescante bucal. Y este paquete de geles. Me llegaron unos premios. Vamos a ver qué son. La tabla para picar. La tabla para picar. Ya tengo el juego del cuchillo y la tabla para picar. ¿Vale? Por una caja. Sí, una caja. ¿Vale, por una caja? Sí, una caja. ¡Tadam! Tadam. Y estos son... Un sartén. Estos me parece que me los dio mi gerente, coordinadora. Porque, eh... Realicé dos... Dos ingresos. Dos o tres. No recuerdo. Y me mandó estos. Oh, sí, miren. Este es el paquetito. Paga 100 pesos. Cobra precio folleto 180. Gana 80 pesos. Son tres geles de 112 gramos y dos de 228 gramos. Uno de 112, dos de 228. Información importante. Mi número de celular. Cualquier cosa que se te ofrezca, señor. Y esto me lo mandan porque en esta campaña se me olvidó enviarle el miércoles y se lo mandé el jueves a primera hora. Ya es como la segunda o tercera vez que me pasa, pero ahorita de hecho ya le mandé el de campaña 5 para que no se me pase. En C5 y C6 nacional. Ingresa tu pedido consecutivo en C5 y C6 por solo 750 puntos o más por campaña. Llévate la moderna maleta a solo 80 pesos. Tu ganancia a 319. Recuerda, llévate CD a tres multigustos. Ingresa pedido en C5 con la siguiente meta a 490 puntos. Haz tuyo este juego de dos contenedores. Rombo, ingresa tu pedido en C6 nacional y C8 por solo 490 puntos o más. A solo 40 pesos. Igual este CD a 40 pesos. La hoja de pedido. Miren, ya también tienen una brocha. La brocha va a costar ciento... ¡Ay! Precio de lanzamiento, doscientos días a cada set. ¿Pero cuántos traerá? Cada set. Set óvalo. No, el set óvalo es este de aquí, ¿no? Afina la nariz, estiliza y adelgaza los pómulos. Disimula papada y enfatiza el busto. Set mejillas, efecto rejuvenecedor. Dale un tono saludable y juvenil a tus mejillas. Y la brocha cuesta cien pesos. Precio lanzamiento, 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 lanzamiento. Y a nosotras como fleret nos va a costar solo sesenta y cinco pesos. Puede ser más barata que en Arabella y en Jade. Set mejillas, que son estos dos, cuestan doscientos diez. Perfumes, perfumes, perfumes. Ahora sí, vamos a ver rápido el catálogo. Cremas, perfumes, ay, cepillos. Para el sándwich. Sándwich. Para el agua, para la cocina. Pajas. Para los bebés. Rímel, delineadores, cremas, polvos. Pajas. Más en into Creative ό,가요. Pajas. Pajaat. Pajas. Desodorante. Desodorante. Y esto fue todo por mi pedido de campaña 4. Gracias por ver el video. Bye. 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 Bye.